¡Suscríbete al canal! ¡Hielo! Por fin, por fin, mire, venimos a ver la de Halloween Kills, la noche aún no termina, pinche subtítulo tonto, pero bueno, y pues nos venimos a este postercito porque por la gente de Universal, porque sí me voy a quejar, perdón, la gente de Universal, pues montó unas activaciones muy bonitas en VIP y no nos dejó grabar, no nos dejaron pasar, pero bueno, ya vimos la película, vimos esta segunda entrega de la actualización gracias a Blumhouse, y bueno, la verdad, la película es lo que usted esperaba, si le gusta el género del slasher, y si les gustan las críticas de Lucy Duran, que nos comente qué tal está la peli. Hay un cuchillo aquí, yo no sé, si ven, no ven nada, no es mi culpa, hay un cuchillo. Me dijo Lucy, cuando dices el video me pones así un cuchillo, aunque sea de esos, este, de taquero. Hola, de taquero, hola. Vuelta a los Lucy, por favor. Pues fíjate que, yo estaba viendo si no salí salpicada de sangre, oigan. Ah, yo creo que despeinada. No, también hacía un calor en la sala de Tomás. Pero bueno, ya la vimos, como dice Elio, bueno, tuvimos que esperar un ratito, y esta es la segunda entrega de, digamos, de estas nuevas entregas de Halloween. Sí. En la segunda, viene otra, eh, así que, abusados ahí. Lo que se supone será el cierre, cierre, cierre. Se supone el cierre, hemos esperado el cierre desde hace años, ¿no? Cuarenta. Cuarenta años y no cierras. Pero bueno, a mí me gustó, en general, bueno, es continuar con la película del dos mil dieciocho, entonces es darle esa continuidad. Me gusta, a lo mejor en el principio tardó un poquillo en arrancar, pero también me gustó porque está como explicando muchas cosas, la emoción, etcétera, etcétera. Pero es como encontrarnos con unos personajes, sobre todo en aquel entonces, en el 78, que eran los policías, por ejemplo, que se enfrentaban por primera vez a este personaje, a Michael Myers. ¿Qué pasaba ahí? Es como empieza, es el sentir de los policías, de los que estaban en esos momentos. Y de ahí empiezan, ¿no?, a transcurrir la película como se dejó en final del dos mil dieciocho. Me gustó la película, digo, luego es así como que hay la gran historia, porque como dice Elio, nos lo están dejando abierto, así esperando, impacientes, para la tercera entrega, que no sé cuándo viene, que era el dos mil veintidós. El dos mil veintidós, es que, bueno, un comentario rápido, recordemos que esta era para el dos mil veinte, y la tercera parte era para el dos mil veintiuno, pero gracias pandemia, hasta el dos mil veintidós vamos a verlo. Pero bueno, hay que ver el lado positivo a la vida, como siempre yo trato de verla, es que ya está muy cerquita un año, ¿no?, de que la estrenen también para Halloween, pues yo creo que no es mucho, ¿no?, entonces ya está como más pegadito ahí. Me gustó la película, creo que para los amantes, como lo dice Elio, de este género, les va a gustar. Si vemos sangre, vemos bien malvado al Michael, y bueno, pues aquí tratan de todos, ya saben, ¿no?, pues el pueblo de unirse para vencerlo. Me gustó, me gustó el final, explica muchas cosas, eso me gustó. Jamie Lee Curtis, ella en su personaje de Laurie, empieza a explicarle al policía Frank muchas situaciones del por qué es, de por qué existe, de por qué no se muere, por qué no pueden acabar con él, eso me gustó mucho, y bueno, pues ahí, ¿no?, te lo dejan ya para seguir viendo. Me gustó, pasan dos, tres situaciones que dices, wow, luego, o sea, qué padre, es así como regresar en el tiempo de 1978, y eso me gustó, me gustó otra vez regresar a la casa de Michael, me gustó muchas situaciones, creo que la película para todos los amantes de este género les va a agradar, para quienes no han visto, no saben la historia original de la película de los setentas, les recomiendo que las vean, porque ahorita dos, tres compañeros me estaban diciendo, ay, es que no entendí mucho, ¿no?, porque no he visto algunas, tú dices, ah, ¿en serio?, tache, sí, tache ahí, entonces, yo les recomiendo, si les gusta el género, si no habían nacido, vayan, busquen la de Halloween, la primerita, que es del 1978, creo, ¿no?, 78 justamente, véanla, búsquenla para que entiendan mucho, que aunque en estas películas, películas, estas últimas películas, nos dan una explicación, hay, pues regresan en el tiempo, escarban un poquito del pasado, para que podamos entender muchas cosas, por si no vieron la de los setentas, que es, pues, donde empezó todo, ¿no?, hace cuarenta años, pero bueno, yo les recomiendo, amantes del género, van a ver sangre, Michael Myers todo enojado, lo van a ver, vengan a verla, me gustó, la verdad sí me gustó. Sí, 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 a mí también me gustó bastante, a mí me gusta este género, la verdad, y este género, aquí en este caso, está muy bien empleado. Sí. ¿Por qué? Porque en muchas películas, vemos, ay, pues sí, el asesino, y mata a tres personas, no. Y luego ni se ve. Aquí mata a medio pueblo, es una maravilla, es algo que me encantó, y le digo a Lucy, están sacando a personajes, que eran personajes de relleno en la película del 78, y aquí los están agarrando de que, ay, es que yo sobreviví, y yo era el vecino, y yo era el primo, y llega Michael y se arrea a todos. No me importa. Es una maravilla, es una chulada, y la verdad, sí, el final así te deja con ganas de decir, maldita sea, ya quiero ver la última entrega, porque nos están prometiendo que va a ser la última entrega, la que viene que ya va a ser, ahora sí que la batalla final, ¿no?, pero sabemos que luego estas películas no tienen ese punto, porque estamos ante la película número 12 o 13, si no me equivoco, del personaje, sin contar la de Jason en el espacio, y este, digo, Michael ya, no, ya confundimos personajes, pero, de repente hay unas películas que dices, ay, nada que ver. Pero esta película está bien, y sobre todo la que traigo en la playera, es el remake que hizo, que también no tiene nada que ver, solamente el personaje, que también es una gran, gran película, si no la han visto, por favor, se la recomiendo, es Halloween, el inicio, tiene dos partes. Señores, si les gustan estas películas, o sea, aquí no hay fantasmas, aquí no hay horror, aquí no hay nada, aquí hay un ser humano con una fuerza que mata a cuchilla por el hecho de matar, de asesinar. Me encanta, ahora sí que todo lo retro está perfectamente bien hecho, o sea, te reconstruyó nuevamente la casa de la familia para meter a unas personas allá a vivir, entonces la verdad está todo muy bien, el diseño de producción es fantástico, el diseño de vestuario, las actuaciones, la música, o sea, porque te hacen como un resumen con esas partes, y te ponen la música de la primer película, ya cuando llegan a la actualidad, ya te ponen la música actual, entonces eso en verdad vale totalmente la pena, y fue una de las cosas que a mí más me encontraba. Señores, si a ustedes no les gusta mucho la sangre, no les gusta mucho el género slasher, Cierren los ojos. La verdad pues mejor, no, depende de cerrar los ojos, la verdad mejor no vengan a verla, porque en verdad sí hay sangre y sangre y sangre y sangre a cada minuto, pero bueno, el género lo dice, lo demanda, y aparte pues bueno, tenemos a Jamie Lee Curtis y a John Carpenter regresando, produciendo la película, por eso dicen, pues aquí está la lana, no hay que matarnos todavía, te vamos a matar al pueblo, pero nosotros vamos a inventarnos una batalla final, ¿sí o no, mi querida Lucy? Sí, y aparte viene el director David Gordon Green, viene, creo que lo está haciendo bastante bien, en la película de 2018, la anterior esta, y también va a realizar la próxima, la tercera de esta trilogía, que retomaron, me gusta, me gusta bien, porque también como dice, está involucrado en lo que está también en el guión, en la producción, tanto el director como Carpenter, como Jamie Lee Curtis, están cuidando muy bien estas producciones, esta película, y creo que muy bien, muy bien. Oye, pero justamente esta que comentaba Lucy, eso de que unas personas no entendieron, la verdad te hacen mucha referencia y mucha explicación, como para que no entiendas, o sea, si la primera no entendieron, perdón, pero estaban muy tontos, porque la verdad sí hay mucha explicación, sí te dicen qué onda, o sea, te explican prácticamente de inicio a fin la primera película, aunque no hayas visto la anterior a esta, te hacen muchas referencias a las películas que han pasado, entonces dices, si no entendieron es porque están muy tontos, insisto. De la verdad me encantan, me encantan, ¿cómo le llaman ellos en inglés? Man, Boogie Man, Boogie Man? Bueno, aquí lo traducen como el Coco, pero sí es el Boogie Man. Boogie Man, Boogie Man, que en Estados Unidos así le llaman a este tipo de personajes, que anda matando por todos lados de cuchillo y cuchilladas y demás. Ajá, loco, aquí lo trajeron como Coco, nada que ver, pero me gustó porque hemos visto, ¿no? Es que era mamá Coco porque está también re viejito y nomás no se muera. Ahí se lo voy a mencionar, porque es la misma distribuidora de Candyman y todo eso, que es el mismo género, ¿no? Slasher, entonces... Ay, pero Candyman qué mal es. Sí, no, sí es bonita. A eso me refería, que le llaman igual, de hecho le llaman igual a Michael Myers como al de Candyman y dices, no tiene nada que ver porque son bien distintos. Y la verdad, Michael Myers, me enamoré. ¡Ah, me encanta! Así es Lucy, vámonos. Vámonos, síganos aquí en el canal de YouTube, déjenos sus comentarios, compartan, ojalá más gente se sumen y por lo menos, pues chequen nuestras primeras impresiones y ya después síganos en todos los medios, obvio, en Cine en Línea, a mí en Facebook, en Cinema GIF, en Lucinema, en Twitter y Lucy Durán si me quieren buscar ahí en Facebook. Y síganos los buenos, por favor, y en los podcasts también, en todos, estamos en todos los podcasts. Síganme también y pues síganos los buenos, ¿no? Exactamente. Menos Michael Myers, no nos sigan. No nos sigan, porque ese se nos acuchilla. Y como siempre he dicho, que si les gusta el video, darle dedito arriba. Si no les gusta el video, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Les recomendamos que se suscriban al canal de Cine en Línea y que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestros videos y nuestras tonterías que decimos. Recuerden que Cine en Línea está en todas las redes sociales y también síganos en cineenlinea.net. Por lo pronto, se despide de ustedes, amigo Edad Verasco, él es Michael Myers y ella es Lucy Durán. Vámonos, porque ¿qué creen? La noche, así lo pusieron. Y es verdad, la noche aún no termina. Es para que vean que viene una nueva. Viene una nueva, porque la noche es muy larga y puede durar hasta un año. Sí, ya, ya, hace un año. Ay, vámonos, Lucy. ¡Vámonos! We killed Michael. My grandmother set the fire. No one told you Michael Myers is alive. He's the essence of evil. He's coming for me, but I'm coming for him. You want your mask? Come and get it! Halloween Kills.